Desde tempranas horas de este lunes, los vecinos sacaron todo tipo de implementos para posicionarlos sobre la calle y no permitir el paso de nadie a excepción de las ambulancias. Ellos aseguran que por más de 30 años han contado con el servicio, pero desde hace unos días se les cortó por parte de la IA. Tenemos temor, ¿verdad?, por un brote de, ya sea de diarreas, vómitos, epidemia, y nos surge el agua, no importa, si acueductos alcantarillados, ellos a partir de hoy digan, les vamos a dar la solución, les vamos a poner los medidores casa por casa y la tienen que cobrar, estamos dispuestos a pagarla, pero que por favor nos den la solución. En San José, en pleno centro de San José, esto está ocurriendo y no es justo, no es justo que mientras en otros lugares hay fugas y el agua se está regando, nosotros estemos careciendo de ese preciado líquido. En este lugar residen más de 65 familias en donde hay personas con discapacidad, niños y mujeres en estado de embarazo. Ya hay virus de diarrea, de vómitos, hay mucha mujer embarazada, hay muchos niños de escuela, hay este, sí, él tiene un derrame cerebral, yo no puedo ponerlo a jalar el agua a él, y está un miro, un señor, ¿verdad?, que ya está muy mayor, hay muchos niños en realidad y muchas personas enfermas. Yo puedo decir que tengo 15 días de estar sin agua, la afectación que da es que aquí vemos personas mayores, jóvenes, chiquitos que no van a la escuela, hijos míos que no van a la escuela, no tenemos agua absolutamente para nada, ni siquiera los pusieron un tubito afuera como para decir, agarren agua y ahí, y ahí, como los trataron como peor que un animal, 15 días tenemos a todos lados, vamos a ir a que ayuda, aferir a los habitantes, muchos lugares, ya, y no los ayudan en nada. Los vecinos del precario Los Álamos indicaron que no van a levantar el bloqueo hasta que se hagan presentes los funcionarios de la IA y les brinden una solución a este problema.